Hola, mi nombre es Marielly. Hoy vamos a poner estas petunias en su lugar final. Acompáñenme. Ahorita lo que vamos a hacer es sembrar aquí donde están estos crisantemos que se han naturalizado aquí. Ellos retornan cada año en mi zona 9. Entonces vamos a sembrar supertunias y superbels con suitalizum aquí en esta área. Aquí sembramos la semana pasada, sembramos plucks. Así que esto lo vamos a dejar tranquilo. Voy a echar anti-hormigas porque hay bastantes hormigas. No sé si las pueden ver aquí. Bastantes hormigas. Voy a echar anti-hormigas. Voy a sembrarlos en esta área. Esto es para echarle fertilizante. Es una botella de agua que enterré allí. Así que esa es la primera parte que vamos a hacer hoy. El resto lo vamos a sembrar en esta área. Vamos a tratar de tapar lo más que podamos con el resto de las plantas para que nos salgan más malas hierbas. Así que empezamos. Voy a usar el Magic Soil. Voy a usar Plankton. Voy a usar el humos de lombriz. Para las hormigas voy a poner los gránulos alrededor. Y un fertilizante que lo llama aquí Slow Release. Entonces lo vamos a mezclar todo aquí para no estar llevándome toda la tierra para afuera. Aquí lo voy a mezclar todo. Ok. Básicamente va a quedar así. Está un poquito alargada la Super Tunia, pero es porque la he tenido mucho tiempo allí. Solamente la cortamos un poquito, pero ella solita va a llenarse una vez que la plantemos. Entonces, luego ponemos la Super Bell al lado. Y aquí en la esquina ponemos el Sweet Alizum para que crezca y caiga. Las tres van a caer. Así que esperemos que se vean súper bien. Tienen que tener mucho cuidado porque hay bastantes raíces. Y las hormigas también. Todo esto son raíces. Creo que no se escuchen mucho de gente de Center Point trabajando. Entonces ya echamos el fertilizante en esta área. Ahora vamos a sembrar. Y así van quedando. Este es el fertilizante que se activa con el calor. Son unos gránulos. Y entonces lo echamos así en esta área. Encontré esta Super Tunia Velvet. Entonces la voy a sembrar en esta parte de atrás también. Y así crecen todas juntas y se va a ver súper lindo. Entonces así quedó. Aquí queda nuestro Sweet Alizum. Nuestra Super Bell. Nuestra Bubble Gum Petunia. Y nuestra Petunia Morada. Solo hay que esperar a que crezcan. Hay que regarlas. Ellas necesitan mucha agua. Entonces eso es lo que necesitamos hacer ahora. Vamos a llevarlas a su destino final. Aquí vamos a remover las violetitas porque ya están de salida. Las vamos a usar para otro arreglo. Y vamos a sembrar las Petunias. Vamos a utilizar el Ogre para poder abrir porque aquí hay muchos, muchos raíces. Vamos a ver entonces cómo nos queda. Sacamos estas, estas violetitas para sembrarlas en otro proyecto. Y así vamos. Aquí vemos que están muy bien las raíces. Así que vamos sacándolas. Ahora con el sol cenando, aquí están todas las Super Tunias que vamos a sembrar. Así van a quedar. Y si se nos ponen muy estiradas, entonces las rebajamos. Nos va a ayudar que ya están saliendo las enredaderas de batata o Sweet Potato Wines. Entonces eso también nos va a ayudar con el color y a cubrir las malas hierbas. Ya están creciendo aquí. Las raíces se ven súper bien. Sembramos. Esta se llama Super Tunia Lobby Doby. Le echamos la tierra con el fertilizante. Ya le echamos el fertilizante de Slow Release. Y cubrimos con su tierra natural, la área. El problema que tengo en esta área es que el agua no llega mucho. Entonces tengo que estar regando manualmente. Prefiero poner irrigación pronto o que empiecen las lluvias. Una vez que empiecen las lluvias, ya no tengo tanto problema en regar. Nos aseguramos que las raíces estén bien. Echamos tierra. Complementamos con la tierra del área. Saladramos. Sacamos las raíces. Que nos estorban. Demasiadas raíces. No sé cómo hay tanta gente que puede sembrar debajo de árboles. Es tan sencillo, pero demasiado. Pero qué bueno que ya tenemos nuestro petunio aquí. Ahora hacemos el fertilizante. Ahora sí. Ahora sí. Aquí se ve la cantidad de raíces que hay del árbol. Eso es lo que no nos deja sembrar. Pero nada más las cortamos aquí de este lado ya. Y sembramos. Así quedamos. Esta es una super tuña vista bobo. Aquí tenemos una super tuña lobi, dobi, petunia. Aquí tenemos la super tuña royal velvet. Bobble gum, petunia. Esta es una super bell, coral song, calibracoa. Bobble gum, boble gum. Y esta es una royal velvet. Solo queda regar y esperar a que crezcan. Aquí podemos ver el producto que les puse para las hormigas. Entonces, regamos. Eso blanco que se ve allí es para los caracoles. Les dejo el nombre. Esta es una de las plagas que atacan las petunias, los caracoles. Solamente tenemos que regar ahora y esperar a que crezcan. Gracias por acompañarme en el proyecto de hoy. Suscríbanse, regálenme un like y nos vemos la próxima. Bye. 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 ¡Gracias!